Dice, dice la Biblia que el que busque encuentre Tú lo haces, yo aún lo sigo buscando Yo le pido a Dios, dame 5 años de éxito Y tener un compañero que no me traicione, además aquí puedo mucho Si hay, si los hay, nomás que está Ya no viven Ya no viven No, es como todo, yo creo que si hay Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Una perra en el baraco Falta a muchos grupos, siento yo que les falta Se llama Lealtad Lealtad, exactamente Si, querer que, porque se pone la camiseta de querer al grupo Tener amor por él, es que queda clara la palabra Y cuando también inicias un proyecto O sea, que lo cumplas como fue O sea, fíjate, tengo un amigo Sin agraviar ahorita Y se llama Alejandro Luna Alejandro Lozano Este, él me dice que su papá le, le inculcó La onda de que Cuando usted da la mano Es este, es palabra Es la palabra ¿Firmaste? Ya firmaste No, dice ahorita Te pueden dar la mano Y, y que, cuando, donde te firmé Y que no sé qué Se voltean y ya te están clavando el puñal por la espalda Exactamente Y así hay mucha gente Entonces Por eso, no nada más en lo, en lo grupero O sea, en muchas, muchos negocios Así pasa Sí, 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 en la vida Entonces Yo también, sí he cometido ese error De que yo doy la mano Y yo todavía soy Yo siento que Tengo lealtad Y zorro Sí Pero ya cuando te traicionas Pues, ¿cómo le vas a tener A la persona? Ah, no, no, no O sea, este, no vas a, pues Dice la vida que ponga la otra mejilla O que creo que puedes hasta un punto Ser noble Exactamente Pero a la nobleza Cuando Sí, cuando se pasa a la nobleza Ya cuando pasas a ese límite Y despendejes Bueno Y ahí te va Tú puedes Fíjate, dices el error Que a veces cometemos Uno empieza a defenderlos No, hombre, mi compadre No es así ¿Cómo crees? Sí Y la raza por fuera Te está diciendo Eh, güey, te estás chingando Ok, por la espalda Habla de ti ¿Sabes qué? No, no Ellos sí lo ven Y uno no lo ve Ese es el problema Sí Pues hay muchas frases Dicen que Este Al dueño Va el loco El caballo en borda O sea Es que esto ¿Ve? Esto es mío Y no lo quieres creer No lo quieres creer Pero las cosas pasan Cuando suceden Y te pasa Y como Por algo Por algo Empiezo a entender Los dichos No hay peor Si igual que Usted no quiere ver Yo tengo O sea Yo soy maestro De los dichos Te puedo decir Mil Fíjate que le escribo A todos Yo ahorita Yo paré De escribir Porque he estado Me contrató Saludos para Municipio La Secretaría de Cristina Díaz Yo soy como maestro Del municipio Tenemos un grupo Que se llama Voces de Guadalupe Traigo mi programa Hago mil cosas Soy una persona Muy inquieta Tú lo sabes Muy, muy inquieta Entonces Como estoy trabajando Ahora hasta